Hola mis queridos suscriptores de Lucy y Henry S.B. Hoy tenemos a una amiga y seguidora de T-Lin. Las preguntas que le voy a hacer, niña, es ¿Usted cómo piensa que va ese caso? Buenas tardes. Aquí saludando para el canal de Lucy Calleja y su esposo, que no me pueden nombrar en este momento, pero soy seguidora de ellos y de varios canales. La verdad para mí eso está bien complicado, ¿verdad? Complicado para los que lo queremos ver así, ¿verdad? La verdad eso no tiene ninguna complicación porque todos sabemos qué caminita y por dónde fue eso y por dónde va. Que no lo queremos reconocer es muy distinto, ¿verdad? ¿Usted qué piensa de que se ha dicho de que las cosas las tenemos que dejar solo a la fiscalía y que no tenemos que andar hablando de los asuntos y que no sé qué, que no sé cuánto? ¿Qué piensa usted, niña? Bueno, tal vez por ser seguidoras, admiradoras de la persona que ahorita está luchando entre su vida y su muerte, no estoy de acuerdo. Primero, porque como familia, primeramente, que son los que con su familia va a valgar la redundancia, pues están interesados en saber qué pasó, qué sucedió con Tilín de un rato para otro. Un día fue Tilín y el otro día ya no fue Tilín porque ya es casi un fantasma que ya no sabemos nada de él ni verlo, ¿verdad? Yo como admiradora de él, pues siento mucho, siento mucho, pero pienso que todos estamos en el derecho de saber o querer saber por dónde viene o por dónde va esta cosa. De hecho, los mismos fiscales ocupan a las personas para andar averiguándolas. Es cierto, eso es lo que yo he visto. Entonces, ¿cuál sería el problema de que yo andé averiguando cómo fue la cosa? ¿Quién fue el que le pegó a Tilín y todo eso? Aunque yo sé que allí en el chupadero es el gato, hay cámaras. ¿Usted cree que podría haber quedado todo ahí grabado, vea? Pues claro, claro que sí, eso está grabado, ¿verdad? Pero acuérdese que en todo esto, pues, hay manos negras en todo, vea. Hay manos negras en todo, ¿verdad? Aparte de que las personas que supuestamente, ¿verdad? Ella es la que puede hablar y decir toda la verdad, ha dicho como, ya van como 10 o 20 versiones, vea. Pues la verdad para mí voy a dar mi opinión libremente porque este es un país de libertad. Claro, claro. Entonces, la única, única, no hay una, ni dos, ni tres, la única fue la mujer de Roxanne. Es la única que puede dar exactamente, verídicamente, lo que ahí sucedió. Pero ella misma, ella misma jura, dice y llora por Tilín. Pero ¿por qué no fue a poner la denuncia? En el mismo hospital hay delegaciones que se encargan de eso. Pero es que ella asegura que ha ido a poner denuncias que están investigando los detectives. ¿Usted qué cree de eso? Pues tal vez sí, vea. Tal vez sí porque, pues, las leyes aquí, vea, ahora, gracias a Dios, se cumplen. Nada más que ese es un proceso, pues, lento, vea, lento. Pero como suscriptores, como ciudadanos, pues, tendríamos derecho a saber cómo va eso, va. Pues sí. Aunque sea privado, pero siempre algo se sabe. Algo se sabe. Y por ende, pues, nosotros de parte de ellos, pues, no hemos oído totalmente nada. Solo especulaciones entre nosotros. Entonces, usted, digamos, como seguidora de nuestro canal de Lucy y Henry SB, y como seguidora de Tilín, ¿vea usted pide justicia? Justicia. Yo pido justicia, que se aclare lo más pronto posible. No se sabe qué va a pasar con él, lastimosamente. Solo está en las manos de Dios. Pero todos pedimos, oramos a Dios por la vida de él. Porque es un hombre tan humilde, sencillo, sencillo, educado. Porque yo vi todas las entrevistas, los bailes de él, con distintos canales. Nosotros le sacamos mucho. Yo soy seguidora empedernida de Tilín. Y tampoco es que esté enamorada de él, no se confundan. Simplemente admiradora de él, ¿vea? Sí, claro. Cada quien es libre de seguir y admirar a quien quiera. Pero pido justicia para el caso de Tilín, porque no es posible que esto se quede así. Y es una vida que está luchando entre la vida y la muerte. Hay una suscriptora que escribió ahí de que, ¿por qué me metía tanto si yo nunca le he regalado nada? Pues que sepa esa suscriptora que yo le di mucha ropa a Tilín. Lo que pasa es que le daba muchas camisas a él y a veces no las sacaba en cámara. Solo una, tan sola vez que le di como a tres señores, le saqué en cámara, que le di a él cuatro camisas. Le di camisas muy bonitas hasta de vestir y ahora me andan sacando que yo nunca le he regalado nada a Tilín. Bueno, la verdad que todo lo que hacemos o damos a una persona no necesariamente tiene que ser público. Es cierto. Ante los demás, ¿vea? Es cierto. La misma palabra dice que hacer bien y no mires aquí. Y lo que haces con la mano derecha no lo va a hacer la izquierda. Así es. Verdad, así es de que por ese lado pues pienso que usted como canal debe sentirse tranquila con su corazón, su conciencia de saber lo que usted dio o hizo por Tilín. Por esa razón es que yo nunca he ido a meterme al hospital porque he visto mucha controversia, ¿va? Entonces yo me dediqué a nomás a saber cómo podía ayudar a este caso que no se quede impune. Yo quiero justicia y lo voy a lograr algún día, niña. Pues de verdad que, pues yo la felicito, ¿vea? Y la admiro porque yo he visto sus videos y yo digo, bueno, tiene valor también, ¿va? Gracias a Dios ya no estamos en aquel tiempo donde peligrábamos, ¿vea? Ajá, es cierto. Somos libres y pues solamente la ley podría detenerla usted a hacer algo así. Bueno, y dejo hasta aquí este video. También les digo de que por seguridad, porque nos sentimos raros, ¿verdad? Por eso ella no va a dar su carita ahorita. Así es que más allá, ¿quién sabe? Pues vea, pero por ahorita a ella no se le va a ver la cara por seguridad, ¿verdad, niña? Así es, así es. Bueno, muchas bendiciones a todos. Gracias a usted por su entrevista. Bueno, gracias. Espero que le den like, sigan su canal y sigamos adelante y oremos por Tilín. Bueno, gracias, niña. Bendiciones. Ya va. Sí. Ya me gusta mucho eso. Ajá. Hola. Hola.